Bueno, desafío medios acá en el acto gubernamental de ADMI Internacional y tenemos el honor y el privilegio de tener acá a César Salamanca, el amigo de Suba y el nuevo alcalde de la localidad de Suba. César, muchas gracias, creo que ha sido un acto bastante emotivo también escuchar todo lo que nos compartiste de testimonio y lo importante es cómo crees que se puede cohesionar toda la sociedad civil y el sector religioso de Suba. Bueno, primero gracias por estar aquí, como dices, este evento fue... o sea, yo me levanté hoy tranquilo, ah, iba a haber un día de oración ahí, pero nunca me imaginé que iba a ser algo así, pero ni parecido. Lo otro tiene que ver con que toda muestra de amor, de justicia y de libertad, toda muestra de servicio social, toda muestra en donde se beneficien las comunidades pues va a ser apoyada por la alcaldía local y respecto de la libertad religiosa pues es un derecho constitucional primero, segundo, hay un consejo local de libertad religiosa así que pues esperamos que sea una instancia muy participativa, muy tenida en cuenta o sea, cuando hay una instancia de participación, como que uno ya tiene quien le ponga el ritmo para bailar, digámoslo así. Entonces, vamos a ver ellos qué proyectos tienen en ese sentido para uno no llegar como a tratar de... Claro, de imponer una agenda. Sí, si ellos ya tienen agenda y trabajo, pues alinear lo que ellos quieren con el plan de desarrollo distrital, procurar que eso se junte en el plan de desarrollo local y caminar en ello. César, algo que me impactó ahorita también de tu intervención fue que aunque haya oposición y hayan personas que normalmente siempre hay una oposición con el nuevo dignatario de gobierno, tú dijiste que tú también estabas al servicio de ellos y que no importaba que hubiesen diferencias, distancias y eso pero reconociste que como funcionario público estabas también para servirles a ellos y ayudarles en todo lo que necesitará. ¿Por qué esto? Bueno, es que el servidor público, constitucionalmente hablando, tiene la obligación de servirle a todo ciudadano de la jurisdicción en donde esté ejerciendo su servicio y en el caso de Suba, pues estamos hablando de casi millón y medio de habitantes, eso significa tener millón y medio de jefes, así me parezca chévere lo que piensen o no me parezca. Ahí digamos que esos temas de subjetividad míos o convicciones encontradas o lo que sea no tienen nada que ver, aquí estamos es para servir y es para servir al semejante pero también al distante y al distinto. Wow, excelente. Bueno, por último César, ¿qué mensaje tú le puedes enviar a todas aquellas personas que no tienen ahorita oportunidades en Suba? Sobre todo hablando de los jóvenes y toda esta situación, sabemos que hay muchos jóvenes en situación con peja de Suba, entonces ¿qué mensaje tú les puedes dar como alcalde a estas nuevas generaciones? Bueno, voy a empezar por algo muy natural que estoy buscando, mira, yo he decidido no agendar nada porque no me he posesionado, esto va a pasar en teoría en tres o cuatro días y la única reunión que sí tengo agendada es el 14 de agosto y es con Atenea y es con la Alianza Universidad Empresa Estado y es con Conex Bogotá donde están las universidades más grandes del país porque quiero ponerles sobre la mesa, ahí tenemos estas necesidades en Suba para ustedes de repente es una gran oportunidad porque sí es verdad hace unos años leí un estudio que decía que había 5.300 estudiantes de Suba entre Pedagógica, Nacional, Distrital, Colegio Mayor de Cundinamarca y la UNAT entonces los demás o pagan universidades costosísimas o simplemente no acceden a educación superior de calidad y eso es una realidad, hay que buscarlo y trabajar por ello Entonces, bueno, excelente César, ya sabes que en Desafío Medios tienes un gran apoyo y bueno, aquí, desde este evento de AMI Internacional de Gobierno nuestro nuevo alcalde César Salamanca, su amigo y servidor, nos despedimos Gracias. 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 Gracias.